Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Mesa. Decía Aristóteles en algún momento, las raíces de la enseñanza son amargas, sin embargo, la luz deslucha, que las entreguen. Este evento marca el final de un camino, uno que decidimos tomar para cambiarnos de las vidas y poder cumplir los dos días. Muchos de nosotros nunca nos conocimos y probablemente no dejamos nada en común. Pero al final de todo, estamos aquí para compartir un sentimiento, el orgullo de reconocer a nuestro chile. Lo importante de nuestro camino es que subamos a la montaña para superar el reto, no solo para dejar ahí nuestras banderas. Tenemos que subir, disfrutar la vista y las oportunidades que el lugar nos permiten. En definitiva, no hagamos las cosas para que el mundo esté caliente de nosotros. hagamos las cosas para que nosotros creamos el mundo. Esta es una navidad permanente de aquí. Es la visión de un panorama tan amplio que los conocíamos. Sin embargo, no deja de ser una oportunidad y un nuevo comienzo para que seamos mejor personas. De eso trata la guerra. Consiste en asumir riesgos de un punto de cambio radical y constantemente. Algunos de nosotros tuvimos miedo a anunciar nuestros estudios para obtener el chile, porque ya vamos a mejorar la escuela y es completamente normal. Como dice un buen reto, si tus sueños no te dan miedo es porque no son lo suficientemente grandes. Pero aún así, con miedo, nos arriesgamos y intentamos una y otra vez hasta que conseguimos pasar los exámenes. Teniendo en mente cuál era nuestra meta y el porqué queríamos aprender. Para mejorar el de trabajo, cosas ciertas y laboratorias o para poder continuar con nuestros estudios. En general, todo lo que hemos logrado desde el día de hoy es para seguir luchando por lo mejor para nosotros. No importa la verdad que tengamos, tenemos que saber quién y cuánto se llevaremos. Saber que cualquiera que sea en nuestra situación, tenemos que seguir adelante. Aún cuando estemos a punto de desfallecer, que no podamos más, levantarnos y afrontar los obstáculos que se nos atraviesan. Después de ellos nos sentíamos satisfechos con nosotros mismos por ver hasta dónde nos llevamos. Así que no me queda más que decir gracias. Gracias a nuestros maestros, que fueron constantes de nuestro aprendizaje, que nos dieron y nos dieron las herramientas necesarias para poder lograrlo y que con su profesión contribuyen más al futuro de la sociedad. Por supuesto, en este caso no podemos olvidar de nuestros amigos y amigos y todos aquellos que nos dieron un empujón en el momento adecuado para no reírnos. Por último, solo les prometo que no pueden subir las carreras de ejercito con las manos de los colegios. Gracias.